Sí, Banco presenta. Siete con cuarenta y tres, ya estamos en nuestra sección Sí, Banco, y aquí está con nosotros, en la mesa de la primera emisión de imagen informativa, Manuel Somoza, presidente de inversiones de Sí, Banco. Hola, Manuel, ¿Cómo estás? Oscar, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, casi se acaba el mes, estamos a treinta, mañana hace el último día de enero, que rápido fue el primer mes del año, tiempo de hacer un corte, ¿Cuáles son, cuáles han sido los los rendimientos en las inversiones, en tus inversiones en el primer mes del año? Sí, mira, en los nuestros fondos honradamente nos fue, nos fue muy bien. Tenemos tres fondos que invierten en renta fija pesos, nada más en valores gubernamentales, la diferencia de cada uno es que uno invierte muy a corto plazo, otro invierte a mediano plazo, que para nosotros es de uno a tres años, y otro puede invertir a largo plazo, que es de uno a cinco años. ¿Sigue no habiendo diferencia? Porque tú aquí lo has comentado, que da un poco lo mismo el corto y el largo plazo. Bueno, daba antes lo mismo, es más, se pagaba más en el corto plazo que en el largo plazo, los rendimientos eran mayores, sin embargo, lo que nosotros llamamos la curva de rendimiento, ya se empezó a acomodar un poquito. Ok. Y ahora ya empiezas a tener un poco mejores rendimientos a largo plazo que a corto plazo, aunque las diferencias no son, no son abismales. El rendimiento que tenemos anualizado en estos tres fondos es en el de corto plazo siete cincuenta y seis, en el de mediano plazo siete cincuenta y ocho, y en el de largo plazo siete ochenta y cinco. Ya se empieza a notar alguna pequeña diferencia entre ellos mismos. Son rendimientos francamente buenos porque están arriba de la tasa de referencia de Banco de México, que es el siete punto veinticinco. ¿Qué esperamos hacia adelante? Bueno, esperamos que los rendimientos sigan mejorando. Mañana hay junta de la Reserva Federal, nosotros creemos que no va a subir la tasa de interés, sin embargo, si no me equivoco, el ocho de febrero, que es la semana entrante, tendremos junta de política monetaria de Banco de México, de ahí sí creemos que Banco de México vaya a subir la tasa. No, bueno. Se va a anticipar. Del siete veinticinco al siete cincuenta. ¿Por qué? Porque sí creemos que la Reserva Federal suba en el mes de marzo. Por lo menos eso es la la expectativa. Si esto sucede, estos rendimientos de siete y medios pasaditos, bueno, pues van a subir otra vez, y vamos ya a estar este en algunos, en el de largo plazo, quizá arriba del ocho por ciento de rendimiento, y los demás muy pegaditos al ocho por ciento. O sea que las las noticias son buenas, los rendimientos de enero fueron francamente, francamente buenos. Si nos volteamos a ver nuestros fondos en dólares de renta fija, también nos fue muy bien el fondo que vendemos como chequera, como si fuera una chequera, tuvo un rendimiento muy pequeñito, del cero punto dieciséis por ciento, que es suficiente para que el cliente con ese rendimiento pague la comisión que nosotros le cobramos al fondo por administrar. ¿Qué quiere decir que si tú pusiste cien mil dólares en diciembre, pues tienes al final de enero cien mil dólares, y vas a tener, porque seguramente así va a ser, vas a tener en julio o agosto, los mismos cien mil dólares, es una especie de chequera. Ahí no ofrecemos rendimiento porque este es algo muy seguro, de muy corto plazo, y evidentemente en dólares no podemos obtener estos rendimientos. Pero tenemos un segundo fondo que le llamamos Navigator, que tuvo un magnífico rendimiento en el mes cero punto setenta y nueve. Este, si esto. En dólares. Si esto lo anualizáramos, te daría casi como arriba del diez por ciento, ¿no? No me gusta anualizar estos fondos en dólares, entonces, por eso, digo, en el, nada más en el mes, tuvo cero punto setenta y nueve por ciento, que me parece que es magnífico. Yo no creo que se mantenga esto en línea recta y que nos vaya a dar este fondo diez, once, o doce por ciento en el año, pero sí creo que nos puede dar alrededor de cinco por ciento. Eso es lo que nosotros esperamos en dólares. Y luego nuestros fondos de riesgo, Pascal. Sí. También tuvieron rendimientos muy buenos, también son rendimientos en el mes, en directo, en nuestro fondo que invierte en la bolsa mexicana de valores, el rendimiento en el mes fue tres punto ocho, hasta yo me sorprendí, tres punto ocho por ciento. Sí, porque hemos hablado. Es muy bueno. Sí, no nos encanta. No nos gusta mucho la bolsa mexicana de valores. Así es. En el fondo que invierte en acciones europeas, tuvo un rendimiento del dos punto uno por ciento en directo en euros, que es también es muy buen rendimiento, y el que invierte en la bolsa de Nueva York, traemos un rendimiento en el mes del once punto cuarenta y uno por ciento, ¿No? O sea que sí fue un mes, este. Ese fondo tuyo, ¿Cómo se llama? Muy bueno, el CIECUS. CIECUS, el AXEDM es el de euros, y el CIECUS, pues es el que invierte en la bolsa mexicana de valores. O sea que estoy muy contento, espero que mis clientes estén muy contentos cuando vean su estado de cuenta del mes de enero, y pues vamos a seguir aquí en la en la brega de todos los días para mejorar los rendimientos de nuestros clientes. Tenemos muchas cosas en frente, como dije, las dos reuniones del Banco Central, tenemos el viernes la nómina no agrícola en Estados Unidos, pensamos que se generaron alrededor de ciento ochenta mil empleos, y vamos a ver qué sorpresas nos tiene Trump hoy en su en su en su estado de la unión. Al estado de la unión. Su estado de la desunión, ¿No? Así es. Debería llamarse así. Manuel, ¿Dónde nos puede localizar nuestra audiencia para aprovechar su experiencia en materia de inversiones? Sí, en el once cero cero quince ochenta y seis, y con todo gusto les explicamos en qué consiste cada uno de nuestros fondos, cuáles son las estrategias, cuál creemos que es la mejor mezcla para defender el patrimonio, y evidentemente esto lo hacemos sin compromiso, ya si quieren invertir con nosotros, pues adelante. Once cero cero quince ochenta y seis, y recuerdo que estamos también en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, y Puebla, Puebla voy a estar mañana por rey. Manuel Somoza, muchas horas como siempre. Gracias a ti, Pascal. Hasta el jueves, gracias, son las siete con cincuenta, hacemos una breve pausa en el programa, regresamos de inmediato con más en esta primera emisión de imagen informativa, no le cambie, ¿Cómo para qué? Sí Banco presentó